Tengo un par de preguntas. La primera es sobre otra Nora que puede haber pasado por aquí. La segunda es sobre el camino a Meridian. ¿Con qué me voy a encontrar? Pues sí que pasó otra Nora, como si fuera a olvidarla. Causó... un incidente. En cuanto a lo que te depara el camino, nada bueno. Hay muchas máquinas. Los exploradores confirman la corrupción. Y no damos abasto. Sigue las sendas. Son muy seguras. Aunque después de lo que hiciste en la puerta no te asustarás fácilmente. Es una virtud. Podría servirme si no te importa ir al este un momento. Sé que tengo mucha cara al pedirte un favor tras lo que acabas de hacer. Pero puedo ofrecerte respuestas a cambio. Si quieres saber algo sobre el sol niño. ¿Qué necesitas? Cuando supimos lo de las máquinas corrompidas envié patrullas al este. Todas confirmaron mi temor. Y sellé las puertas. Pero parece que abandonamos hombres cuando las cerramos. Walid, cuéntale qué pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Kir hizo que retrocediéramos. Luego dejé de ver a los demás. ¿Es la primera vez que ves a una Nora? Un poco de respeto. Infórmale a ella, no a mí. La Kir insistía siempre en que informáramos. Así que eso hice. Me siento fatal por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo hacer que los busquen. ¿No puedes enviar a más soldados a buscarlos? ¿Qué hay de Walid? Muchos Nora no reaccionan bien al ver una armadura carja. Es un riesgo enviar patrullas cerca de vuestra tierra sagrada. Preferiría no volver a hacerlo. Pero ir allí no será un problema para ti. Di que sí. ¿A qué viene eso? Nada, señor. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Torre del Día marca el borde oriental de Tierrascarja. Es una estación comercial y de paso, tiene muy mala reputación entre tu gente. Durante el reinado del último rey Sol, muchos Nora fueron capturados y traídos aquí para llevarlos a Meridian y sacrificarlos. Pero el Sol se percató. El rey Abad me destinó aquí para asegurarse de que los carja de este puesto respeten a los Nora. ¿Cuál es la situación actual entre tu tribu y los Nora? El rey Sol Abad quiere paz. Y dicen que las matriarcas también. Pero las heridas tardan en sanar y las tribus son orgullosas. Mi misión es asegurarme de que no haya más provocaciones del Sol Minio. Sobre todo ahora, tras... Bueno... Mientras tu gente se recupera de este terrible ataque, vamos. ¿Cómo es Meridian? Es una ciudad cambiante, llena de vida. No tiene nada que ver con la del rey Sol, Jira. Abad, el nuevo rey, ha hecho lo posible para que así sea. Abolió la esclavitud, se alió con los Soseram. Y el Anillo del Sol, donde mataron a tantos forasteros, es un monumento a los caídos. Parece que el nuevo rey Sol cuenta con tu aprobación. Es el elegido del Sol. Y lo que el Sol Minio necesita después de años de guerra. Es una luz de paz, no una hiriente. El rey Jirán habría hecho sangre a la mínima. Para el rey Abad, sería la última opción. Por suerte para sus enemigos. En la sombra susurran que es débil. No. La fuerza es paz, es una verdad como el Sol. ¿Entonces los Kharja son aliados de los Soseram? Cuesta creerlo, pero es cierto. El rey Sol loco Jirán asaltó a Oseram durante años. Abad logró aliarse con ellos. Tuvo ayuda, claro. Ersa y Eren participaron. Hermanos que reunieron un ejército. Para poder liberar Meridian. Marché con ellos. Escalé el risco norte con mis hombres y aseguramos el Templo del Sol. Saqué a los Cernícalos y sacerdotes de Jirán. Ahora los Soseram se ven bastante en la ciudad. Y también se les oye. No hacen más que discutir. ¿Hay algo más que puedas decirme sobre el camino a Meridian? El rey Sol Abad ha dedicado muchos recursos para que fuera seguro. Pero el Sol es testigo. Ha sido más duro protegerlo en tiempos de paz que durante la guerra. Las máquinas son cada vez más peligrosas. Y añádele los bandidos y los informes sobre la corrupción. Nos esforzamos para proteger puestos como este. En cuanto a lo demás... Bueno... Viaja por tu cuenta y riesgo. ¿Pasó por aquí un Oseram llamado Olin? Dos veces. Era parte de la delegación real con los Nora. Estuvieron de paso por aquí y luego volvieron. Contaban historias acerca de un feroz ataque a tu pueblo. Ni más sentido pésame. ¿Sabes dónde está Olin ahora? No exactamente. Pero iba de camino a Meridian. Estoy seguro. Todos van a Meridian. Te ayudaré con los desaparecidos. Te estaría agradecido. Pero no tanto como Walid. ¿Lo oyes, Tarugo? Saldrías del atolladero. ¿Algo sobre los desaparecidos? Sigo trabajando en ello. ¿Dices que pasó algo con Nakoa? ¿La chica Nora? Sí que pasó algo. Intento de asesinato. El prefecto Said te contará más. Cerca de la torre principal, subiendo las escaleras. Espera. ¿Said está aquí? Así es. Mira, he oído lo que tu gente dice de él, pero él asegura que lo confunden con otro. Si tiene un lado oscuro, nunca lo he descubierto. Y la paciencia que mostró con la tal Nakoa fue impresionante. Ah, habla con él. Tal vez sepa dónde fue. Y trata de no atacarlo, por favor. Debo irme. Avísame si sabes algo sobre los desaparecidos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Las máquinas o los bandidos intentan pasar por aquí y se las verán conmigo, que quede claro. Eres Saeed. Y tú, una Nora. A juzgar por tu tono, has oído hablar de mí. Deja que te tranquilice. Parece que tengo una reputación algo salvaje. Pero los Nora me han confundido con otra persona. No sé de quién será la culpa, pero la niebla de la guerra suele generar confusión. Algunos se niegan a reconocer ese error, como la última Nora que pasó por aquí, lamentablemente. ¿La última Nora que pasó por aquí? ¿Dices Nakoa? Así se llama. Oh, bien. Fue una situación muy desafortunada. Me atacó a plena luz del día. Si mis hombres no la hubieran visto, habría resultado herido. Pero logramos contenerla sin hacerle daño. ¿Qué hiciste con ella? La solté, por supuesto. Estaba claro que me creía responsable de unas atrocidades tremendas. En cierto modo, sus actos estaban justificados. Le expliqué que se equivocaba y luego la dejé marchar. Por desgracia, no parecía convencida. ¿Dónde está Nakoa? No lo sé muy bien. Se marchó profiriendo que encontraría la forma de acabar conmigo. Luego llegó un informe desde Roca Solitaria. Unos bandidos habían secuestrado a una joven. Igual es ella. ¿Niegas haber participado en los asaltos rojos? No, yo no he dicho eso. Sí que participé en esas operaciones, pero no tuve un papel relevante. Todas esas patrañas sobre tortura y asesinatos. Yo no fui. Me han confundido con otro comandante. Sin duda alguna, mis camaradas cometieron maldades. Pero el rey Sol Abad se ha esforzado para erradicar esa brutalidad. Se te ve muy predispuesto a ayudar, prefecto Saeed. No es ningún problema. El rey Sol desea redimirse con tu pueblo. Y yo soy su humilde sirviente. Iré a Roca Solitaria y llegaré al fondo de esto. Cuenta con ello. Adelante. Y si nuestros hombres no se muestran cooperativos, por favor, házmelo saber. Es copiosa. Todo se tiñe de blanco. No puedo confiarme de él con lo que ha dicho Yan. Pero esa guarnición es mi única pista. Hoy tengo que hacer el turno de mi vida. No puedo comparnos a estos espacios. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no. La Capitana Erza ha muerto. Los kardias sombríos le tendieron una emboscada a ella y a su contingente en la piscina. No tengo nada que intercambiar. No tengo nada que intercambiar. Siempre despertando, siempre alerta. Así es. No tengo nada que intercambiar. 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 De haberse topado aquí con la patrulla del Capitán. Uno de los soldados Karsha cayó aquí. Los demás soldados se habrán retirado. ¿Pero a dónde? ¡Cáside y abra! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Voy a servirme cerveza hasta que perdí la cuenta He palpado cada rito, pero a la chica no ruborizo Por el sol, por el sol, nunca perdí el control Si la puerta me cierran, a mi destino me aferran Me hallarán muerto y lastimoso en un lecho frío y hervoso No esperaba que me encontraran, especialmente una Nora Y yo no esperaba hallar a un soldado Karya medio desnudo, cantando borracho Perdón por mi comportamiento, ya me daba por muerto Venga, tu capitán quiere que te lleve a Torre del Día Me niego a que una Nora me lleve de vuelta a mi puesto, como un prisionero Vale, vete tú solo Espera, te cuento, me las he visto negras con un chascafauces Se ha zampado mi armadura y mi arco El muy ladrón sigue en el agua Eso explica lo del arco que encontré en su coraza ¿Lo has derrotado? ¿Sola? Créetelo, quieres el arco o no Gracias Yo no quería morir en una tierra extranjera Como mis hombres Que el sol ilumine su vaso Te doy las gracias Y necesito un segundo para arruinar el arco Él es escaso, es un punto de piedad Vale, me avergüenza decir que no puedo reparar mi arco Por mi dignidad, como que no has sufrido eso Oír que Te doy las gracias Y necesito un segundo para arruinar el arco Él es escaso, es un punto de piedad ME DICA ¡Gracias! Me avergüenza decir que no puedo reparar mi arco Por mi dignidad haz como que no has oído eso ¿Oír qué? Aquí vienen Me sentirás 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 Me sentirás